se va a volver a descontrolar y lo feo que puede tener esto es que ustedes llevan 60 años apagando cualquier tipo de crítica con sorte, no hay una organización y eso le va a costar a toda la base de ustedes, toda la gente que los apoya a ustedes a nivel de barrio son las víctimas son las víctimas porque aquí se habla de sentido común y de justicia y son los padres cubanos son las madres cubanas, son los hijos cubanos los sobrinos cubanos, los abuelos, los tíos fíjate, no es la oposición cubana a ustedes no les va a partir para arriba la oposición cubana saquenle pie a eso ustedes, respuesta rápida y los chivatones de los barrios saquense eso de la mente ustedes no se van a enfrentar el día que se vaya a formar ustedes no se van a enfrentar a la oposición cubana la oposición cubana va a estar cercada la oposición cubana está presa la oposición cubana ha tenido que irse ha tenido que fragmentarse, fracturarse la han desbaratado siempre chivatones ustedes que son las víctimas ustedes no caben en los aviones ni en los barcos ustedes nunca se han montado en un avión quien les va a partir para arriba para arriba ustedes son padres madres hijos sobrinos B tíos B abuelos B a ustedes les va a partir para arriba el pueblo por una cuestión de lógica y sentido común por una cuestión de justicia y eso no lo para nadie eso no hay nadie mira aténdemelo no hay quien te ampare no hay nadie que te proteja los que te pueden proteger están montando aviones dejen la locura la vida es una sola mi hermano tienen esta vida nada más para vivirla acostúmbrense al buen vivir hay que quitar a todos esos sapingos que están en el gobierno seres y cambiar el sistema el sistema por su naturaleza es malo y para colmo lo tienen a cargo lo peorcito de cada casa en Cuba cuál es el resultado qué es lo que tú esperas de eso tú crees que dos más dos hay de cuatro nunca llega a cuatro a ser ustedes no salen cuando el pueblo sale a ver dónde están los revolucionarios y dónde están la brigada de respuesta rápida ahí en se enfoca dónde está la gente diciendo que a la dónde están los palacios la gente brigada de respuesta dónde están los revolucionarios de los palacios dónde están los militantes partidos de los palacios vamos a Antilla la gente en Antilla se fue para la calle y dónde estaban los militantes partidos de Antilla dónde estaba la asociación de combatientes de Antilla dónde estaba la gente que cree en la revolución de Antilla la gente que hace reafirmación de Antilla dónde están los que firmaron el juramento de Baraguá en Antilla dónde están los que votaron que sí que el comunismo que el socialismo era irrevocable en Antilla cada vez que el pueblo sale mi pregunta es la siguiente dónde están los revolucionarios eso no existe hacer ustedes saben que ustedes no son nadie entonces el día que se vayan los jerarcas ustedes no van a tener quien les diga cómo organizarse cuando ustedes se habían perdido ustedes decían bueno y dónde está fulano el que nos puede organizar no estoy esperando una noticia de arriba no sé el de arriba ya se fue para España cómo que se fue para España y ahora ahora mira a ver no pero que yo que a ti te adaptaron a enfrentarte a la oposición y quien te está partiendo para arriba no es oposición porque no tiene ni puta idea cómo organizar el país porque llevan la vida entera matando y apagando la oposición que es tan sana para llevar a cabo un país porque la oposición significa convivencia de todas las ideas y tú no eres nadie para decir que en este país nada más va a vivir la gente que piense como yo para eso tienes que matar al resto tú no tienes cómo tú no tienes cómo hacer que todo el mundo piense como tú eso es imposible créeme a todos los chivatones y todos los entusiastas de la revolución todo el que ha empuñado un palo para darle a un joven a una madre cubana todo el que se ha prestado para estos actos de repudio para todas estas cuestiones para organizarlos para robarse el show y ser protagonista the winter is coming eso es tú sabes no te lo debes tan literal no te lo debes tan literal estamos a 4 de agosto y el calor no es quien lo aguante ustedes no tienen para dónde irse y no hay cómo parar lo que va para arriba de ustedes no hay cómo hacer ¿sabe por qué no hay cómo parar? porque esa no es la oposición cubana hacer la que le va a partir para arriba de ustedes la que sea la país corriente no es la oposición cubana toda la oposición está presa mira a ver si han podido decir está el líder opositor este es el que organiza las protestas no pueden fíjate meten presos a los opositores los meten presos para que no convoquen a la calle para que no creen cabecitas de playa bueno pero es que el pueblo está en la calle y suelta a esa gente mira José Daniel Ferrer no es el que te tiene Santiago Cuba en la calle maestro cuando José Daniel Ferrer estaba en Santiago Cuba lo más que hacía allí estaba haciendo el momento que ustedes los desaparecieron José Daniel Ferrer le estaba dando almuerzo a gente que ustedes no consiguen darle almuerzo y el pueblo salió para la calle no fue José Daniel Ferrer el que convocó al pueblo para la calle fueron ustedes con su pésima gestión mira a ver si en los palacios ahora mira en Piena de Río ahora la gente se tira para la calle mira a ver a quién va a meter preso a la oposición no hay un opositor organizando eso es el pueblo que ya sabe que cuando dice ponme la corriente pingue ustedes de penco tienen que ponerla porque ustedes no son nadie son 11 millones de cubanos dónde están los militantes del partido cuando el barrio se tira para la calle yo vuelvo a hacer la misma pregunta una y otra vez una y otra vez dónde están ustedes dónde están los revolucionarios ese pueblo esa masa enardecida que apoya aquí estamos en este municipio reafirmando el carácter revolucionario del proceso porque nosotros los de este municipio con la revolución sí y nosotros sí nos comemos a Fidel y cagamos a Raúl porque aquí no hay Díaz Canel ya tú sabes bueno dónde están ustedes a ustedes todo eso lo coge de sorpresa ustedes se enteran al otro día qué casualidad que toda esa gente toda esa gente que son súper revolucionarios coño qué maldita casualidad que ustedes ustedes se despiertan tan tarde al otro día ustedes pueden dormir con el apagón son los únicos en el barrio que pueden dormir con el apagón los únicos que no se enteran porque están durmiendo en YouTube hay un canal que se llama Chucho del Chucho mira a ver cómo te vas a suscribir porque de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ahí se forma una cosa que se llama el cafetazo ahí se reúnen una pila de gente para decirle a todas las personas que nunca han experimentado el socialismo el comunismo la revolución cubana que nosotros venimos del futuro y traemos un recado para darles y entre nosotros para ver de qué manera adoptamos las medidas necesarias y acabamos de saber de qué tamaño es el mojón que es la revolución el cafetazo pero el canal de YouTube se llama Chucho del Chucho de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana ay chúpate esa manga ciberclaria chucho del chucho chucho del chucho